¿Qué es Comercio Justo? Comercio Justo es una iniciativa que inició en PROM Perú en el año 2009 para apoyar a las empresas, dándoles un elemento diferenciador a la oferta exportable en vista del mercado que está solicitando estos elementos de sostenibilidad. El participar en Comercio Justo nos permitió a nosotras darnos cuenta de que no solamente era el pagar el precio justo, sino también tenía que involucrar en capacitar a nuestro personal, fortalecerlas a cada una de ellas. La marca de Comercio Justo nos da la oportunidad de formalizar nuestros procesos. Cuando promocionamos o cuando implementamos el comercio justo, las buenas prácticas, nuestra idea era que tuviésemos un respaldo de que lo que hacíamos con calidad realmente era así. Hicimos un autoanálisis y muchos principios ya lo hacíamos. Entonces dijimos, vamos a documentar. En la medida en que pensamos que los valores de la empresa son similares a los del Comercio Justo, entendimos que era una buena oportunidad de poder certificarnos. Siempre es bueno tener algún tipo de certificación. Actualmente los clientes cada vez demandan más certificaciones como esta. Hemos aprendido muchísimo. Nos han mostrado cómo se debería de hacer correctamente. Podemos confeccionar cosas de buena calidad. Podemos ser parte del mundo de la moda, pero en una forma buena. Hay mucho más orden en muchos aspectos. Creo que nos hemos ordenado bastante. De por sí nuestro producto es de calidad. Le reforzamos con el comercio justo. Entonces ese es un tema que puede ser diferenciado frente a otras empresas. Una serie de elementos que parecen pequeños dentro de todo esto, pero que sí han significado avances muy importantes dentro de la empresa. Este proceso de mejoras enriquece yo creo mucho las empresas que consiguen el comercio justo y que luego lo mantienen. Me sentí que todo el mundo está bastante satisfecho que se hayan implementado este tipo de cambios, este tipo de normas. Y es bueno de ser parte de este grupo, que estamos haciendo algo positivo en el mundo para todos. Tomar conciencia que la gente debe comprar una prenda, sino cómo se hizo esa prenda, en qué condiciones se hizo esa prenda y cómo esa empresa cumple con todas las formalidades y los requisitos que las leyes exigen. Es muy satisfactorio ver ya que las empresas usan el logo, nosotros también. Ninguna implementación es fácil, pero poder ofrecer otras cosas además de solamente el producto verdaderamente les revierte en beneficios. Gracias. 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 Gracias.